muy buenos días muy buenos días queridos amigos aquí está su servidor a ese punto ficherman trayéndole una nueva aventura de pesca de verdad que es un día muy lindo muy bonito bastante agradable quiero hacer un poquito de pesca quiero hacer lo que me gusta vine a un punto donde hay varias especies esperemos que tengamos la suerte hoy día de agarrar algo para mostrárselo no olvides suscribirse a mi canal a ese punto ficherman chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Qué belleza esta mojarra! En este día tan espectacular con esta hermosa mojarra, vamos a liberarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!